Hace el tiempo yo te sigo extrañando Como le explico al corazón que sin ti no puedo estar Como olvidarme de ti si yo te amo Hasta sin ti loco me vuelvo sin poderte acariciar Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Me vuelvo solo y solo si tu no estas aquí Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Me vuelvo solo y solo si tu no estas aquí Mi amor Quiero que lo mas lejos que estes de mi sea a mi lado Y aunque a nadie le digo que te quiero Todo el mundo nota que te extraño Sentimiento Para ti Mi reina Gózalo chavito Dímelo Luiki Anderzau Mi corazón siempre te quiere conmigo Porque eres lo que más ande Quiero caminar contigo Y llegar juntos al hallar Siempre te quiero conmigo Eres la chica que mas quieres Quiero seguirte de abrigo y mirar juntos frente al mar Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Me vuelvo solo y solo si tu no estas aquí Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Oye huevo solo y solo si tu no estas aquí Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Mi corazón siempre te quiere conmigo Mi corazón siempre te quiere conmigo Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Me vuelvo solo y solo si tu no estas aquí Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Me vuelvo solo y solo si tu no estas aquí Viviré sin tu amor y suelte sigue tu señal Mi corazón siempre se llama Y yo quiero conmigo DJ Mendes, DJ Gabeto, DJ Edu y un tremendo saludo Para la familia Padilla, los Borja y también los Mina Si yo te quiero aquí, mami, es porque te amo Si yo te pienso, nena, es porque te extraño Si yo te busco amor, es porque te deseo Si tú no estás aquí, te juro que me muero Si yo te quiero aquí, mami, es porque te amo Si yo te pienso, nena, es porque te extraño Si yo te busco amor, es porque te deseo Si tú no estás aquí, te juro que me muera ¿Cuánto te quiero? Si tú eres mi niña, sin ti me muero Es por ti mi consentida Sin ti yo no podría vivir con cien tan linda Si eres mi todo, toda mi vida, toda mi Si yo te quiero aquí, mami, es porque te amo Si yo te pienso, nena, es porque te extraño Si yo te busco amor, es porque te deseo Si tú no estás aquí, te juro que me muero Si yo te quiero aquí, mami, es porque te amo Si yo te pienso, nena, es porque te extraño Si yo te busco amor, es porque te deseo Si tú no estás aquí, te juro que me muero Si tú no estás aquí, te amo Si tú no estás aquí, te amo